Su pareja es el hijo de mi vecino. ¿Por qué no contestó cuando le dijeron que sus padres viven en una propiedad tuya o lo del seguro? Porque sabe que es así. Ella tiene una camioneta. La otra versión, la versión de Richard. Así es. Y el día de ayer, nuestro productor, Armando Tafur, ya sin bromas, lo llamó directamente porque queríamos saber de primera mano, le escribiste, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Entonces, al respecto de la fotografía, podemos, Armando, ya poner lo que Richard nos dijo con respecto a la fotografía. Vamos, por favor. Lo que la mandas a seguir es lo que más le ha llamado la atención a la gente. Jamás fue eso. La foto que presenta sale de mi casa de playa, que la tomó mi hija mayor al ver a su hermana con la nueva pareja de Camila. Su pareja es el hijo de mi vecino. ¿Por qué no contestó cuando le dijeron que sus padres viven en una propiedad tuya o lo del seguro? Porque sabe que es así. Ella tiene una camioneta cara. Le regalé carro a su mamá. Vive su familia en mi departamento y pago seguro a Camila, salud y oncológico. Hasta hace un mes a sus papás también. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Qué cosa? El seguro siempre. Perdón, no. Acá sí. Acá sí hay mucho, mucho dinero. Y el que puede, puede. Y el que no, que aplauda. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Es la primera vez que yo veo un caso donde tu ex le paga el departamento a los suegros y también los seguros. A los ex suegros. A los ex suegros y también le pagaba los seguros. Para entrar bien en contexto. Vamos por lo de la foto. Recítalo de nuevo, por favor. La fotografía es visión que lo cual, por supuesto, que a las mujeres nos llama la atención porque decimos, oye, un ex nos va a tomar una foto y nos va a decir con quién salimos o no. Cada madre es responsable de lo que hace con su vida emocional. Pero Richard nos cuenta su versión y es esta. Jamás fue eso. Es como el audio. Vamos a repetir el video, por favor. Lo que la mandas a seguir es lo que más le ha llamado la atención a la gente. Jamás fue eso. La foto que presenta sale de mi casa de playa, que la tomó mi hija mayor al ver a su hermana con la nueva pareja de Camila. Su pareja es el hijo de mi vecino. ¿Por qué no contestó cuando le dijeron que sus padres viven en una propiedad tuya o lo del seguro? Porque sabe que es así. Ella tiene una camioneta cara. Le regalé carro a su mamá. Vive su familia en mi departamento y pago seguro a Camila, salud y oncológico. Hasta hace un mes a sus papás también. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Qué cosa? El seguro siempre. Lo que me queda claro con esta declaración es que Richard Acuña ha sido un muy buen yerno, ¿no? Pagándole departamento a los suegros, pagándole también los seguros, regalándole camioneta a la mamá. Ahora, también es verdad que sea un buen yerno porque puede hacerlo. No cualquiera, aunque quiera, podría pagarle el departamento a los suegros, los seguros y además regalarle una camioneta a la suegra. El que puede, puede. ¿Y el por qué lo hace? Yo he escuchado, Richard y un caso más que conozco, que le paga el seguro oncológico y salud a su ex. ¿Ah, sí? Cuando yo le he preguntado, conozco a uno, y cuando yo le he preguntado a una persona, él me dijo, porque si a mi hijo le pasa algo, yo quiero que su mamá esté bien. Por eso, y Richard... Pero son pocos los hombres que piensan así. Ah, uno nomás, en 42 años. O sea, habría que buscarlos como agujas en un pajar. Por supuesto, nadie lo hace. La mayoría tenía, pero no lo haría, ¿no? No, por eso. La mayoría de Cristo en nuestro país no paga ni mil soles de manutención. Lamentablemente, es la verdad. No, no, ni 200 soles. Nada, nada. La realidad es que 200 soles, pero... Y es una pena, y es una pena que no debería pasar. Es una lástima. Porque es deber de los padres, ambos, ambos, ojo, para la igualdad de género y todo, ambos, de darle lo que puede. Hay muchos que prefieren irse presos y creen que con 200 soles vive su hijo. Tengo también otros que se han ido a Piedra Gorda también por no darme nutrición. Imagínate, por Dios. Pero lo que nos llamó la atención, lo que, por supuesto, nos hizo entrar como mujeres en defensa es... ¿Qué pasó realmente con esta foto? Póngala, señor director. Y es que Camila, la expareja de Richard, mamá de su pequeña, dice que él la mandaba a seguir. Ahí está la foto. Y nosotros conocemos esta casa, Ethel. Sí, eso hablábamos en el camerino. Para la gente que está viendo el programa, efectivamente, con objetividad tenemos que también contar lo que sabemos. Señor director, aquí estoy. Tenemos que contar lo que sabemos. Y en esa casa hemos ido, porque Brunel La Horna nos invitó a celebrar su cumpleaños, Edson Dávila, Janet y yo, hemos ido. Entonces, efectivamente, la nueva pareja de la mami de su menor es su vecina, es pare con pareja. Entonces, lo que cuenta Richard, se lo dijo a Armando, es que su menor hija, también conozco a la menor hija, es una niña como de 11, 12 años, ya tiene celular. Entonces, ella vio a su hermanita menor en su muelle caminando. Es decir, usted de su casa ahorita, salga a su ventana y ve a su hermanita y con dos personas. Entonces, tomó la fotografía. Lo que Richard dice es que la fotografía es tomada por su niña, desde el ángulo de la casa de Richard, por supuesto. Y para quienes conocemos esta casa, es importante que les contemos lo siguiente. Las barandas, el muellecito, efectivamente, hemos estado ahí y es ese muelle. La casa de Richard está aquí y la casa de la nueva pareja de Camila está ahí, pegada a las dos. Es decir, ambos se ven, es decir, ambos en algún momento se tienen que cruzar. Cuando uno va a la playa, el otro lo tiene que estar chequeando porque salió a la terraza o lo que sea. Es solo salir a la ventana. Si quieres, como el caso Shakir y Piqué, que vivían a una cuadra, que ya es bastante, acá una cuadra de Lexi. Aquí es paré con paré, es decir, si sale a la ventana, verías a la nueva pareja. Y a mí, Ethel, a mí como mujer, por supuesto, me da tranquilidad saber que ha sido la hija de Richard quien ha tomado esta fotografía porque vio a su hermanita con el nuevo novio de su mami, lo habrá tomado de curiosa, no lo sé. Pero sí es una tranquilidad porque no nos gustaría saber que Camila está siendo investigada o perseguida por alguien, lo cual con esta imagen y con la versión de la criatura, pues, se desmorona. Inclusive recuerdo que en el cumpleaños que fuimos a Brunela, eso pueden buscarlo, y los programas de espectáculos especializados lo tienen, nos empayaron y sale. Todo el mundo podría ver ese muelle, la casa, y ya rápidamente saber dónde vive la pareja de Camila Ganosa, que es el vecino. Perdóname, papá, ¿y todo esto se origina por una sola foto nada más? Lo que la madre presenta es que siente un acoso, por supuesto, porque si mi ex me lo manda, y yo pienso que es mi ex, entonces... Ahora, también me pongo... Perdón, Cris, un segundito para que no se vaya la idea. Me pongo del lado de Camila, miren ustedes, me pongo del lado de Camila, de la mamá, de la menor hija de Richard, y por qué Camila tendría que saber que la foto le tomó la hermanita de su hija, ¿verdad? Porque ella puede pensar, Camila podría haber supuesto que Richard la está espiando. No, claro, mi pregunta va por eso, justamente, sabiendo que hay la cercanía, es obvio, la sales a la ventana y la puedes ver, y lo demás, viceversa. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué solamente con una foto? Pensaría yo, pensé que había de repente una conversación de acoso o de pregunta. No, lo que él le dice es un texto, un texto que como mujeres podemos entender que es un poco... Es la cuarta pareja, número cuatro le pone, ¿no? Número cuatro, que le presentes a mi hija. Claro, mi mujer le diría, ¿qué te importa si es cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez? Entonces, pero lo que él dice es, y como padres, por supuesto, millones de padres se ponen de acuerdo en cuándo presentan a sus parejas, a los niños, porque los psicólogos dicen que uno tiene que estar muy seguro de cuándo son, es algo formal. Entonces, lo que Richard dice, su lado, mami, cree tú a quien tú quieras, su lado es que su menor hija de 12 años toma la foto y le dice, papá, ¿con quién está mi hermanita? Y entonces él pasa esta foto y es claro que no se lleva bien. Claro, lo que tú comentas no se ha hecho eso, lo que tú comentas es bueno, pero no hay una conversación entre ellos de preguntar, ¿no? Le pone el número. Bueno, acá también está el primer comunicado de la primera esposa de Richard Acuña, donde dice que él es un buen padre, entonces digamos que no hay una especie de patrones, ¿verdad? Es decir, no son varias mujeres las que salen a decir que es un mal padre, que no cumple económicamente, no, digamos que más bien el caso de Camila va básicamente por la experiencia particular de ella. Y cómo ella se siente, además seguramente, por supuesto, Camila es una excelente madre, no creo que tampoco Richard esté tantos años viviendo, sabiendo que es una mala madre, por supuesto que es una buena madre ella y la primera mami de sus hijos. Ahora, lo que yo creo que es claro es que tienen una disputa, no entiendo muy bien el tema porque no es económico, claramente no es económico, entonces es quizás ella, ¿no? Se siente mal, perseguida, se siente que no puede... O quizás sí es económico, Edel, perdóname que te corte, porque tengo... ¿Crees que fue tantos pagos? Bueno, es que eso es para nuestro ver, de pronto Camila ha gozado y ha tenido un estilo de vida altísimo con Richard y que quiere seguir manteniéndolo, eso también se da, y si Richard está en la obligación de hacerlo, pues eso ya las autoridades lo decidirán. No, 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 no ¡Gracias!